El castigo ha sido muy abultada y creo que el castigo ha sido muy fuerte y en realidad creo que la actitud de Cáceres durante estos partidos que les he visto pues no, realmente no se merece un castigo así, creo que hay que valorar el partido un poco porque al equipo rival, en este caso nosotros, las cosas le han funcionado muy bien y le han salido todo y a ellos no les ha salido nada, entonces el partido no ha tenido mayor historia más allá de eso, nos ha ido siempre bien, no nos hemos relajado, hemos seguido todo el partido durante los 40 minutos a un nivel de intensidad bueno, poniendo un buen ritmo al partido y bueno, pues Cáceres se ha visto un poco desbordado Con tan poca la asistencia de Recibeo Ceren para sacar conclusiones de su equipo Bueno, ya te digo que nos ha ido tan bien desde el principio que sería estúpido por mi parte pensar que ahora somos muy buenos y que vamos a ganar todos los partidos fáciles Ya te digo que esto es uno de esos partidos que pasan pues una vez en la temporada y nos ha pasado hoy, desgraciadamente para Cáceres pero nos puede pasar, podemos verlo también desde el otro lado en otro partido entonces tenemos que estar tranquilos, hacer nuestro trabajo y pues sí, no tenemos demasiadas conclusiones que sacar de este partido más allá de la actitud de mis jugadores que ha sido fantástica el partido y que nos ha ido tan bien desde el partido y que nos ha ido tan bien desde el partido